¿Qué son los torpedos y cómo funcionan? Porque ustedes eligieron este tema, hoy les traigo todo lo relacionado a los torpedos, desde sus tipos, sus motores, sus alcances y su poder destructivo. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ah, y no se te olvide dejarme un like, de veras que le ayuda al canal. Ahora, a lo que venimos. Un torpedo moderno es un arma submarina, a distancia, lanzada por encima o por debajo de la superficie del agua, autopropulsada, hacia un objetivo y con una ojeva explosiva diseñada para detonar al entrar en contacto con el objetivo o cerca de él. El término torpedo se aplicó originalmente a una variedad de dispositivos, la mayoría de los cuales hoy se llamarían minas. Desde aproximadamente 1900, el torpedo se ha utilizado para designar un artefacto explosivo submarino autopropulsado. Si bien el acorazado del siglo XIX había evolucionado principalmente con miras a enfrentamientos entre buques de guerra blindados con cañones de gran calibre, la invención y el refinamiento de los torpedos a partir de la década de 1860 permitieron pequeños botes torpedos y otros buques de superficie más ligeros, submarinos, sumergibles, incluso pesca improvisada, barcos o hombre rana y más tarde aviones ligeros para destruir grandes barcos sin necesidad de grandes cañones, aunque a veces con el riesgo de ser alcanzados por fuego de artillería de mayor alcance. Se pueden dividir los torpedos modernos en clases, de peso ligero y pesado, de carrera recta, perseguidores y tipos guiados por cable. A continuación vamos a conocer los sistemas de propulsión utilizados por los torpedos modernos. Aire comprimido El Torpedo Whitehead de 1866 El primer torpedo autopropulsado exitoso Utilizaba aire comprimido como fuente de energía El aire se almacenó a presiones de hasta 370 PSI y se alimentaba con un motor de pistón que hacía girar una sola hélice aproximadamente a 100 revoluciones por minuto. Podía viajar a unos 180 metros con una velocidad media de 6,5 nudos o 12 kilómetros por hora. La velocidad y el alcance de los modelos posteriores se mejoraron aumentando la presión del aire almacenado. En 1906 Whitehead construyó torpedos que podían cubrir casi 1,000 metros a una velocidad media de 35 nudos o 65 kilómetros por hora. A presiones más altas, el enfriamiento adiabático experimentado por el aire al expandirse en el motor causó problemas de formación de hielo. Este inconveniente se solucionó calentando el aire con agua de mar antes de que se alimentara al motor, lo que aumentó aún más el rendimiento del motor porque el aire se expandió aún más después del calentamiento. Este fue el principio utilizado por el motor Brotherhood. Torpedos calentados Pasar el aire a través de un motor llevó a la idea de inyectar un combustible líquido, como queroseno, en el aire y encenderlo. De esta manera, el aire se calienta más y se expandía aún más y el propulsor quemado agrega más gas para impulsar al motor. La construcción de tales torpedos calentados comenzó alrededor de 1904 por la compañía Whitehead. Calentador húmedo Otra mejora fue el uso de agua para enfriar la cámara de combustión del torpedo de combustión. Esto no solo resolvió el problema de calefacción, por lo que se podía quemar más combustible, sino que también permitió generar energía adicional al introducir el vapor resultante en el motor junto con los productos de combustión. Los torpedos con tal sistema de propulsión se conocieron como calentadores húmedos, mientras que los torpedos calentados sin generación de vapor se llamaron retrospectivamente calentadores secos. La fábrica británica Royal Gun introdujo un sistema más simple en 1908. La mayoría de los torpedos utilizados en la Primera y Segunda Guerra Mundial eran calentadores húmedos. Oxígeno comprimido La cantidad de combustible que puede quemar un motor torpedo está limitada por la cantidad de oxígeno que puede transportar. Dado que el aire comprimido contiene solo alrededor del 21% de oxígeno, los ingenieros en Japón desarrollaron el tipo 93 para destructores y cruceros en la década de 1930. Usó oxígeno comprimido puro en lugar de aire comprimido y tuvo un rendimiento incomparable que con cualquier otro torpedo contemporáneo en servicio, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los sistemas de oxígeno representaron un grave peligro para cualquier barco que fuera atacado mientras aún transportaba los torpedos. Japón perdió varios cruceros en parte debido a catastróficas explosiones secundarias del tipo 93. Durante la guerra, Alemania experimentó con el peróxido de hidrógeno con el mismo propósito. Conducido por alambre, el torpedo Brennan tenía dos cables enrollados alrededor de los tambores internos. Los cabestrantes de vapor en tierra tiraban los cables que hacían girar los tambores y accionaban las hélices. Un operador controlaba las velocidades relativas de los cabestrantes proporcionando orientación. Dichos sistemas se utilizaron para la defensa costera de la patria y las colonias británicas de 1887 hasta 1903 y fueron comprados por y bajo el control del ejército en lugar de la armada. La velocidad era de unos 25 nudos o 46 kilómetros por hora por más de 2.400 metros. Volante El torpedo Howell, utilizado por la Marina de los Estados Unidos. A fines del siglo XIX presentaba un volante pesado que tenía que girarse antes del lanzamiento. Fue capaz de viajar alrededor de 370 metros a 25 nudos o 46 kilómetros por hora. El Howell tenía la ventaja de no dejar un rastro de burbujas detrás, a diferencia de los torpedos de aire comprimido. Esto le dio a la embarcación menos posibilidades de detectar y evadir el torpedo y evitaba revelar la posición del atacante. Además, corría una profundidad constante, a diferencia de los modelos Whitehead. Batería eléctrica Los sistemas de propulsión eléctrica evitaron las burbujas reveladoras. John Erickson inventó un torpedo propulsado eléctricamente en 1873. Fue alimentado por un cable de una fuente de energía externa, ya que las baterías de la época no tenían capacidad suficiente. El torpedo Sims Edison tenía una potencia similar. El torpedo Norfeld también funcionaba con energía eléctrica y se dirigía mediante impulsos por un cable de arrastre. Alemania introdujo su primer torpedo a batería poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el G7E. Era más lento y tenía un alcance más corto que el G7A, convencional, pero no dejaba rastro y era mucho más barato. Su batería recargable de plomo ácido era sensible a golpes, requería un mantenimiento frecuente antes de su uso y requería precalentamiento para un mejor rendimiento. El G7ES experimental, una mejora del G7E, utilizó células primarias. Los Estados Unidos tenían un diseño eléctrico, el Mark 18, copiado en gran parte del torpedo alemán, así como Fido, un torpedo acústico dirigido desde el aire para uso antisubmarino. Los torpedos eléctricos modernos como el Mark 24 Tigerfish o la serie DM2 suelen utilizar baterías de óxido de plata que no necesitan mantenimiento, por lo que los torpedos se pueden almacenar durante años sin perder rendimiento. Por cohetes Se probaron varios tipos de torpedo experimentales propulsados por cohetes poco después de la invención de Whitehead, pero no tuvieron éxito. La propulsión de cohetes ha sido implementada con éxito por la Unión Soviética, por ejemplo, con el VA-11 Shikval, y recientemente ha sido revivida en torpedos rusos y alemanes, ya que es especialmente adecuada para dispositivos supercavitantes. Hablemos un poco de los sistemas de propulsión. En los primeros torpedos de Whitehead tenía una sola hélice, y necesitaba una gran paleta para evitar que giraran sobre su eje longitudinal. No mucho después se introdujo la idea de hélices contrarotantes, para evitar la necesidad de la paleta. La hélice de tres palas llevó en 1893 y la de cuatro palas en 1897. Para minimizar el ruido, los torpedos de hoy utilizan a menudo bombas de chorro. Hablemos un poco del daño que causan. El daño que puede causar un torpedo depende del valor del factor de choque. Una combinación de la fuerza inicial de la explosión y de la distancia entre el objetivo y la detonación. Cuando se toma en referencia al revestimiento del casco de un buque, se utiliza el término factor de choque del casco, o FCC. Mientras que el daño en la quilla se denomina factor de choque de la quilla, o FCQ. Si la explosión está directamente debajo de la quilla, entonces el FCC es igual al FCQ. Pero las explosiones que no están directamente debajo del barco tendrán un valor más bajo de FCQ. Está el daño directo. Por lo general, solo se crea por detonación por contacto. El daño directo es un agujero en el barco. Entre la tripulación, las heridas por fragmentación son la forma más común de lesión. Las inundaciones suelen ocurrir en uno o dos compartimientos estancos principales que pueden hundir barcos más pequeños o inutilizar a los más grandes. Está el efecto de chorro de burbujas. El efecto de chorro de burbujas se produce cuando una mina o un torpedo detonan en el agua a poca distancia del objetivo. La explosión crea una burbuja en el agua y debido a la diferencia de presión, la burbuja colapsa desde el fondo. La burbuja flota y asciende hacia la superficie. Si la burbuja llega a la superficie al colapsar, puede crear un pilar de agua que puede elevarse a más de 100 metros en el aire. Si las condiciones son las adecuadas y la burbuja se derrumba sobre el casco del barco, el daño del barco puede ser extremadamente grave. La burbuja colapsa en forma de chorro de alta energía que puede romper un agujero de un metro de ancho directamente a través del barco, inundando uno o más compartimientos y es capaz de romper barcos más pequeños. La tripulación, en las áreas golpeadas por el pilar, generalmente muere instantáneamente. El efecto de choque. Si el torpedo detona a una distancia del barco y especialmente debajo de la quilla, el cambio en la presión del agua hace que el barco resuene. Este es con frecuencia el tipo de explosión más mortal, si es lo suficientemente fuerte. Todo el barco se sacude peligrosamente y todo a bordo se revuelve. Los motores se rompen, los cables se sueltan de sus soportes y muchos otros daños más. Un barco muy sacudido generalmente se hunde rápidamente, con cientos o incluso miles de pequeñas fugas en todo el barco y sin forma de alimentar las bombas. A la tripulación no le va mejor, ya que el violento temblor les hace dar vueltas. Este temblor es lo suficientemente poderoso como para causar lesiones incapacitantes en las rodillas y otras articulaciones del cuerpo. Particularmente, si la persona afectada se para sobre superficies conectadas directamente al casco. La cavitación de gas resultante y el diferencial de choque frente a la anchura del cuerpo humano son suficientes para aturdir o matar a los buceadores. Y si te gustó el video no se te olvide de dejarme un like y compartirlo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.